¡Suscríbete al canal! ¡Me quedé sin aire! Pero aquí vamos, aquí vamos con toda la actitud, con todas las ganas, con todos los ánimos, cerramos ya la semana y queremos hacerlo de una forma muy activa. Sí, Juan Piz, te veo muy bien con esa pinta deportiva, pero te veo muy mal de estado físico, aunque yo no puedo decir nada. Luis, tú tienes una pinta deportiva espectacular y déjame decirte que en sondeos que se han realizado, tú eres la que le da rating a este programa. ¡Ay, en serio! Sí, tú eres la que le da rating a este programa, digamos que yo aportaré uno que otro chiste. Yo no creo. Pero tu alma, tu carisma, tu belleza, todo hace que este programa arranque con buenos términos. ¡Ay, Juan Paz, qué hermosura, qué buen comienzo de viernes! Sí, así es, entonces hoy tendremos actividad física para madres gestantes y, ¿por qué no?, también para papás, porque no solo es la mamá la que va a hacer el ejercicio, nosotros, sus parejas, debemos estar ahí al lado, dándoles moral y ayudando, no sé. Además, porque es que cuando hacemos ejercicio en embarazo, pues mentiras, yo creo que a mí me ponen ahora a hacer un ejercicio acá, igual me caigo. Pero en embarazo sí necesitamos el apoyo realmente de nuestras parejas o de otras mamás que también nos acompañen ahí con el equilibrio por la barriga. Así es, exactamente, por eso, entonces, ahí ustedes en sus casas prepárense, vaya, cámbiense, pónganse activos y en disposición con una indumentaria apropiada para que hagamos los ejercicios que hoy tendremos, no solo de actividad física, de pronto con algunos estiramientos y algo intenso, sino que también tendremos un poquito de relajación con algunos ejercicios de yoga. ¡Ay, qué rico, Juan, yo la verdad nunca he hecho yoga! Yo tampoco, hoy no le vamos a medir. Y ya saben que ustedes pueden comunicarse con nosotros a través de diferentes medios. El correo electrónico padres en apuros arroa telemedellín punto TV y la línea telefónica 268 6030. Así es, para que ustedes estén compartiendo experiencias con nosotros. Queremos compartirles un video que nos ha llegado desde México. Desde México nos ha llegado un niño muy particular que con una historia y con una técnica realiza un particular dibujo. Veamos de qué se trata. Un señor sin brazos, al cual le perseguían mucho las abejas. Este se cayó en un lago. Después escaló varias montañas. Después, en esas montañas, le dispararon. Y se fue al cielo y le crecieron a las. Y ahí tenemos un perfecto. José Ángel, qué creatividad, Juanpa. No, por Dios. En un momentico hay una historia y es un dibujo hermoso. Historia, dibujo que viene desde León, México. Y hay algo muy particular en esa historia y es que arranca con un hombre que no tenía brazos. Que va a la montaña y lo mataron. Le salieron alitas y terminó siendo, ¿qué? Un perrito. Hay unos asuntos en cuanto a juegos infantiles que a mí me causan mucha curiosidad. No sé si a ti te tocó la de Don Federico mató a su mujer, la hizo picadillo, la echó al sartén. Sí, no me gusta cantar de la mate. Uno jugaba con eso. Esa canción, pues, es un poco violenta. Y luego la cambiamos por palo, palito, palo, palo, palito azul, palo, palito, palo. No se sabe ni la U. Esa sí me gusta más. Pero cosas, cosas de las cosas infantiles. Pues ahí lo tenemos. Para que ustedes nos manden sus videos a nuestro correo padres en apuros arroba telemedellín.re y compartamos, compartamos estos momentos lindos, alegres, chéveres, divertidos que tenemos en familia. Así es, Juanpa. Juanpa, ¿tu esposa hace en este momento alguna actividad física o no? No, en la casa yo soy el que hace actividad física. Mi esposa es más bien de inquietud, de hacer otro tipo de actividades. Pero nada para lo físico. ¿Pero por qué no le gusta o por qué en este momento no puede? Porque nunca le ha gustado. Ya nunca, nunca le ha gustado. Bueno, a mí sí me gustó. Y mucho. Pero tuve un problemita que a los dos, tres meses más o menos, en una ecografía me salió que tenía placenta gelatinosa. Entonces me tocó parar el ejercicio. Yo quería ser de esas mamás muy activas, que porque todo esto ayuda mucho en el momento del parto. Pero no se pudo. Pues bueno, ya que hablas de parto, pues tenemos un sorteo, un concurso que realizamos ayer, donde lo único que había que hacer era mandar un correo diciendo, yo quiero ir. ¿Y a qué van a ir y en qué van a participar? Pues al evento que Nati Lactancia nos estuvo comentando para Madres Gestantes. Aquí está la información para que ustedes tomen nota, tomen el teléfono y vamos a realizar entonces el sorteo. El evento se realizará en marzo. El 7 de marzo. Sábado 7 de marzo. Vamos a ponerles la imagen para que usted tome nota el teléfono. Apunte correo y ahí está. Sábado 7 de marzo a las 9 de la mañana a una con la doctora Juana Orrego y Natalia Berrío. Es para la preparación para el parto y la lactancia. Dos temas muy interesantes para todas las mamás que nos están viendo. Dos temas muy interesantes. Y si ustedes quieren entonces mayor información, se pueden comunicar al teléfono 314-490-7146. 314-490-7146. Y vamos entonces a realizar el sorteo. Los padres, las madres que nos escribieron son los siguientes. Tenemos entonces, vamos a leer a Lina María Castaño González, Lina Marcela Restrepo, Alejandro Molina Valdés. ¡Ay, un papá! ¡Qué bien! Paolita Ospina y Marcela Arias. Vamos entonces a sortear de la siguiente manera. Yo voy a lanzar los papelitos. Y yo a lo piñata. A lo piñata. Normalmente los programas concurso pues tienen una modelo. Nosotros contamos con la fortuna de tener en Padres en Apuros una modelo. Y mamá. Mamá modelo, exacto. Y va entonces a coger los papelitos. Listo. ¿Quién será el ganador? Pero sí, ni hablado, ni nada. No lo lanzo y lo coges. Listo. Pero lo lanzaré después del siguiente video. Ah, ok. Vamos a poner un video que ya lo emitimos, pero queremos darle la oportunidad nuevamente porque se nos cortó y hay un grupo de mamás que se reunieron aquí en el Canal Parque para charlar sobre lo que es la lactancia. Así que para que ustedes se motiven un poquito y enseguida venimos con el concurso, veamos qué nos contaron ellas sobre la lactancia. Hola chicas, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Súper bien, ¿y tú cómo estás? Súper, muy feliz con mi nene, muy grandote, pero con esto de la lactancia, ¿cómo les ha ido? Súper, ahí vamos. Es muy duro, pues yo pienso que tenemos que enfrentar a veces demasiados mitos que nos transmiten de todas partes. ¿No les parece? Demasiado. Por ejemplo, uno que me tocó mucho fue el de linoza, ¿sabes? Todos mis días, a través de la niña, mi mamá me dan linoza, todos los días una jarra. Súper peligroso, eso puede ser hasta convulsivo, pero la verdad es que uno hace lo que le dicen. Totalmente. Con imalta, agua panela, ¿no les pasó que también les pusieran a tomar? Sí, yo también tome muchas cosas. Sabiendo que en realidad lo único que es súper útil para uno es estar hidratado, pues con agüita o con lo que tú tomes y confianza en uno. Solo que a veces lo más difícil de eso es todos los comentarios y todo lo que tenemos que vivir alrededor de pues todas las personas que nos rodean. Todos los días diciendo, no, haga esto, haga esto, es que yo hacía eso cuando era más chiquita, dele esta agüita para que le duerma, haga una cosa con ella. No, y que realmente cuando, por ejemplo, yo que soy mamá primerita y lo más difícil es empezar, empezar la lactancia y lo que dice es confiar en las capacidades de uno como mamá. Porque están las abuelas, las suegras, todo el mundo opinando, no, es que déle un teterito de fórmula para esto, es que a usted no le está funcionando. Más Tomás que fue tan demandante al principio. Sí, no, la industria ahora ofrece muchas fórmulas y todo, y por ejemplo a mí me tocó un caso con ella que es intolerante a la lactosa, entonces yo al principio caí pues como en el error de darle fórmula porque era la solución inmediata, pero gracias a ellos pude recurrir como un profesional que de verdad me asesoró y me dio la oportunidad de intentarlo, haciendo una dieta en la cual ella pudiera alimentarse y crecer bien y que no le hiciera daño y no tener que recurrir a la fórmula, que es lo que nos pasa muchas veces. Sí, también dicen muchísimo acerca de los mitos, el tema de la alimentación de la mamá, que no comas repollo, que no comas brócoli, que no comas fríjoles, que hay alimentos que les hacen daño, pues yo pienso que realmente ahí uno debe valorar es la opinión de los profesionales, de los pediatras, que sean realmente los que diagnostiquen porque si no te vuelven loca. Y el tema de la presión social, sacar el seno en público, que la gente no te mire mal, no sé si les ha pasado alguna situación incómoda, pero realmente esto es un tema de autoconfianza. Sí, por ejemplo ya va uno a los centros comerciales y ya está la exclusividad de lactancia, y en realidad sí se siente uno más cómodo por lo que tiene su espacio y tiene pues su libertad. No, a mí me han mandado hasta para el baño, o sea, alimentar a mi hijo, y yo pues como así, o sea, uno no va a almorzar al baño, o sea, hay que respetar también ese tipo de cosas. Es que yo no sé por qué se le da como tanto misterio a la situación. Es algo tan natural, yo pienso que es algo muy natural, que les nutre mucho a ellos, que los ayuda, que los ayuda con su sistema inmune y que los mantiene aliviados, y que también la verdad, para mí facilita demasiado la vida. O sea, yo no me imagino haciendo un tetero porque pues ya no lo he tenido que vivir. Obviamente es respetable las personas que por circunstancias lo tengan que hacer, pero por ejemplo para mí una noche no hay nada como que él se despertó y yo simplemente lo alimenté y yo puedo descansar más, él también va a descansar más, y la verdad para nosotros lo disfrutamos demasiado. O sea, también creo que, no sé, a ustedes como les fue como con la iniciación, cuando uno los alimenta la primera vez, que es como cuando uno definitivamente se enfrenta a eso. A la realidad, porque lo que uno se imagina es muy distinto a lo que vive. Pues a mí, por ejemplo, me fue muy bien. A veces sí que lo aburría a uno, que la presión de las personas le decían a uno, pero tu leche no la está llenando, debe ser que no te está saliendo lo suficiente, entonces se empezó a acomodar, empiezo a darle leche, pero era muy charla porque yo me extraía leche y me salía mucho, entonces yo decía que sí. Yo pienso que lactar no es fácil. No. Y es de mucha paciencia, dedicación y creer en uno mismo. Y de tener mucha información, estar acompañado de quien también le gusta, también lo haga, que lo disfrute, porque cuando uno siente la confianza de otras personas que también lo hacen, para uno es más fácil. Por ejemplo, no sé, ¿sabes cómo les fue con la mastitis o no les dio? No, realmente no nos dio, pero sí conozco casos cercanos y yo pienso que lo mejor que pueden hacer es la extracción, o sea, poner el bebé a que les ayude a descongestionar y muchísima agüita, muy buena hidratación, y si se complica, si hay fiebre, acudir al médico porque realmente es un cuadro muy doloroso. Por ejemplo, yo sí no lo viví al punto de llegar a la mastitis, pero sí estuve como un poquito, pues, como congestionados los senos porque al caer en lo de la pórmula, ¿cierto? Se venía mucha producción y a mí me ayudó mucho, por ejemplo, las hojitas de repollo, meterlas en la nevera y bañarse a uno con agüita caliente que le caiga, eso ayuda a descongestionar mucho, pues, como para uno tratarlo en la casa antes de tener que llegar al médico cuando ya se vuelva una urgencia, pues, como más... No, y es doloroso. Es muy doloroso. Definitivamente, chicas, yo pienso que esto de la lactancia es de autoconfianza, apoyo entre nosotras, muchísima hidratación y asesorarnos de las personas correctas. Qué rico volverlas a ver, espero que nos encontremos pronto, sus nenes están hermosos. Y un placer. Fíjense mucho. Igualmente. Muchísimas gracias. hermosas nuestras mamás y sus bebés compartiendo aquí en el Canal Parque. Llega entonces el momento del sorteo y tenemos nuevamente a Alejandro Molina, Marcela Arias, Paolita Ospina, Lina Marcela Restrepo y Lina María Castaño. Y voy a lanzar a la Lui y usted las coge. Ahí va. Listo. Tenemos entonces a... Paolita Ospina. Paolita Ospina, ganadora para ir a la conferencia que tendremos sobre lactancia. Paolita Ospina, buenas tardes, me llamo Paola Ospina, tengo ocho meses, quiero participar del taller, soy madre primeriza, gracias. Ahí nos escribe que tiene ocho meses, pero nos imaginamos que la bebé que tiene, tiene ocho meses, ¿cierto, Juan Piz? Está en gestación de ocho meses de embarazo y esta conferencia es precisa, precisa para ella, para que pueda ir a aprender sobre gestación. Como son dos temas, gestación y lactancia, un taller muy completo, Juan Paz, de todos esos mitos que nos compartían estas mamás, ¿cierto? Así es, y nosotros estamos completicos para que después de estos mensajes institucionales arranquemos con nuestro tema, actividad física en Maldes Gestantes. Ya volvemos. Estás viendo Padres en Apuros El niño que no juega no es niño, pero el hombre que no juega perdió para siempre al niño que vivía en él y el que le hará mucha falta, Pablo Neruda. Nunca deberíamos de perder ese espíritu de niños, esa alegría, esas ganas de descubrir el mundo y esa capacidad de asombro que tienen nuestros niños, esa es la invitación para todos los que nos están viendo. Y para continuar este tema tan importante que es la actividad física en las mujeres en embarazo, tenemos a Alejandra Sánchez Osorio, ella es fisioterapeuta y además Dula. ¿Cómo estás Alejandra? Gracias por acompañarnos. Hola Luisa, muchas gracias a ustedes por invitarme, feliz de estar acá. No, nosotros felices de tenerte y yo con una gran duda, una gran incógnita y es, ¿una mujer en embarazo puede hacer ejercicio? Claro que sí, de hecho es una de las indicaciones, siempre y cuando el embarazo haya cursado sin ninguna complicación, previa autorización del ginecocetra, la mamá puede realizar actividad física, obviamente dentro de unos parámetros y con la prescripción adecuada. Si la mamá pues normalmente hacía ejercicio sin estar en embarazo, digamos que es muy fácil, pero una mujer que nunca había hecho ejercicio en su vida, no se montó en bicicleta, de repente está en embarazo y dice, ay voy a empezar, entonces lo puede hacer? Claro, es una buena oportunidad para iniciar rutinas saludables, dentro de esas rutinas incluir la actividad física. Entonces rutinas saludables, me gusta ese nombre. Sí, a mí también Juanpa, pero yo tengo una duda, entonces a partir de qué momento, yo me doy cuenta el mes de que estoy en embarazo y puedo comenzar de una con el ejercicio, o es mejor esperar a ese primer control, a que nos revisen, a mirar que tenemos todas las condiciones para poder realizar actividad física. Bueno, antes de iniciar la actividad física, siempre debe haber una valoración por el ginecocetra, en una mujer que ha sido activa durante toda su vida, puede continuar realizando su actividad física desde ese primer trimestre, en una mujer sedentaria, lo ideal es iniciar en el segundo trimestre, si ha cursado sin complicaciones, a partir de la semana 13. ¿Cuáles son esos beneficios que le traería a la embarazada comenzar con su actividad física? Bueno, beneficios para la mamá, mejora o mantiene su condición física, nos ayuda a prevenir molestias propias del embarazo, como el dolor lumbar, el dolor en la pelvis, la sensación de fatiga en las piernas, pero además nos ayuda a evitar complicaciones propias de la gestación, como la diabetes gestacional, la preclancia, la depresión postparto, también en el momento del parto, nos ayuda a evitar el índice o el porcentaje de cesáreas y de partos instrumentados, y nos ayuda a disminuir el tiempo en la fase de dilatación, o sea, el tiempo en el que la mamá está durante ese trabajo de parto activo. Ah, no, siempre son muchos los beneficios que a la hora del parto y de cuidar el cuerpo son importantes. Aunque hay muchos mitos alrededor, pero yo creo que también es porque debemos saber elegir qué tipo de ejercicios realizar durante el embarazo, no tiene ningún problema, por ejemplo, también vemos muchas mujeres en embarazo que levantaban antes pesas y continúan con ese levantamiento de pesas sin problema, ¿cuáles son esos ejercicios que debemos realizar y cuáles no? Bueno, ejercicios indicados durante la gestación, caminar, yoga, pilates, que son como los todo dentro de la actividad física, pero también podemos hacer ejercicios de fuerza sin superar los 10 kilos, ejercicios aeróbicos de bajo impacto, y otra de las actividades que se recomiendan son los ejercicios en el agua. ¿Esos ejercicios de fuerza son a partir de cierto mes o desde el primer mes? Igual que la actividad física, si la mamá viene haciendo ejercicios de levantamiento de pesas, lo puede continuar haciendo, disminuyendo el peso en ese primer trimestre, si es una mamá sedentaria, a partir del segundo trimestre. Esos ejercicios acuáticos deben de ser de lo mejor, sobre todo con estos calores, un chapuzón, genial, tenemos líneas telefónicas abiertas para que ustedes nos llamen, consultemos, preguntemos, participemos y compartamos experiencias, 268-6030, la línea de Padres en Apuros, para que compartamos todo esto y mucho más. Alejandra, contraindicaciones, cosas que se deben de tener en cuenta para antes uno decir, ay sí, no va a meter con los ejercicios y eso. Listo, si bien el ejercicio genera muchos beneficios, también hay algunas situaciones puntuales en las que no se debe realizar ejercicio, por ejemplo, hemorragias, enfermedades cardíacas inestables, cuando hay placenta previa, cuando hay amenaza de parto prematuro, cuando hay enfermedades pulmonares no controladas, digamos que son como las grandes contraindicaciones. Se me ocurre de pronto una mamá que haya ganado peso muy rápido y de pronto tenga problemas para respirar, ¿cuál es ese ejercicio indicado para esas mamás que nos ven? Ejercicios aeróbicos de bajo impacto, lo ideal en el embarazo es subir de peso, pero siempre dentro de unos parámetros, no es hacer una subida de peso en exceso, pero lo ideal pues sí es tener una ganancia de peso. ¿Qué hacemos con el ejercicio? Que la ganancia de peso no sea una ganancia demasiado, no sea una ganancia de peso en exceso, sino que sea una ganancia adecuada para la semana de gestación en la que se encuentra la mamá y en la que está ese bebé. No, genial. Así que todos en sus casas prepárense, yo quisiera que Aleja, enseguida que tengamos la oportunidad de tener otras invitadas acá en el set, empezáramos a realizar algunas pequeñas rutinas, algunas pequeñas muestras de ejercicios recomendados cuando estamos en gestación. Tenemos visitantes en nuestro canal Parque, Gabriel García Márquez, Telemedellín, que comparten experiencias con nosotros, comparten historias, uno que otro apuro, y este es el caso de Daniela y su hijo Samuel, que nos comparten la siguiente historia. Buenas tardes, mi nombre es Daniela Sánchez, mi familia está conformada por mi esposo David y por mi hijo Samu, que tiene dos años, pero está pronto a cumplir tres. No, Samu es la luz de la vida, de nosotros es luz en la familia, la felicidad, el amor más grande que podamos tener. Con Samu me pasó una vez que estábamos en el parque de Sabaneta, en uno de los nuevos parques, que es el de los cuatro elementos, entonces ese día íbamos solamente al arenero y estaba haciendo mucho calor y le dio por meterse a los jueguitos, pero yo no iba preparada a llevar, llevando ni ropa, ni toallas, ni nada, y él se metió y se mojó todo, 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 pero ya estaba anocheciendo, me tengo que quitarle toda la ropa y llevarlo en pelotica para la casa, tapándole la nalguita y todo, porque ya de pronto se resfriaba y se enfermaba. ¡Hola! ¡Hola! Uno piensa, se va a enfermar, se le va a dar tos y siempre vivía un poquito lejos y mientras que llegaba mi esposo y había mucho tráfico, ¡ay, no! De eso aprendí que siempre hay que salir con ropa, por lo general lo hago, pero ese día no lo hice, ahora en la maleta siempre cargo ropa. ¡Chau! Y estamos ya listos para la práctica y nos acompaña una mamá modelo en el set. ¿Qué tal, Paula? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Mamá de Julieta. ¿Cuánto tiene Julieta? 33 semanas y 5 días. 33 semanas y 5 días. ¿Cómo ha sido esa experiencia con Julieta? No, realmente es una experiencia hermosa, pues vivir ese proceso, pues yo creo que es lo que realmente una mamá sueña siempre, era un bebé pues muy buscado, como con mi esposo, lo soñábamos, lo queríamos y bueno. ¿Te ha sentido súper bien? Sí, ha sido un embarazo muy sano, pues siempre he tenido pues como ejercicio físico. Eso te iba a preguntar. Ajá. ¿Ya tenías antecedentes físicos, de actividad física antes del embarazo? Sí, pues yo venía realizando, pero sí hubo un tiempo que por cuestiones laborales había pues como frenado el embarazo, pues el tema del ejercicio, pero cuando me di cuenta del embarazo, lo di como una oportunidad para volver a empezar, porque soy consciente de la importancia que esto tiene y no feliz de haber... ¿Con qué ejercicios comenzaste? Pues al principio empecé solo a caminar y a nadar, ya cuando escuché pues como el tema de yoga, me gustó mucho, empecé pues como a experimentarlo y empecé en yoga y ya después digamos el tema de ejercicio físico. Ah, perfecto. ¿Qué tal entonces Alejandra si tú con Paula pues nos vas instruyendo y vemos algunos ejercicios recomendados para mamás gestantes? Claro que sí. Dentro de la rutina siempre es importante incluir ejercicios de respiración porque la respiración es una de las principales herramientas para el manejo del dolor durante las contracciones. Entonces en la medida en que entrenemos esa respiración nos va a favorecer mucho durante el trabajo de parte. Entonces vamos a empezar con una respiración básica, pierna derecha al frente, doblamos la rodilla que está al frente y vamos a subir los brazos, tomamos aire por la nariz y bajo botando por el centro. Boto por boca cuando bajo, nariz cuando subo y boca al bajar. Entre 8 y 15 repeticiones de acuerdo a la tolerancia que tenga la mamá. Luego podemos empezar con ejercicios de movilidad articular, importante movilizar la pelvis que es una de las estructuras que más se modifica durante la gestación. Entonces, piernas en apertura del ancho de los hombros, las manos en la cintura y vamos a llevar la pelvis adelante y atrás. Es un movimiento muy específico de la pelvis que también lo podemos realizar cuando estamos en trabajo de parte. Los papás también acompañan a las mamitas en todas estas actividades, así como... Les podemos dar moral. Tú puedes, yo también. Es más, nosotros también tenemos ahí como esa barriga. Es muy importante. Entonces es necesario también nosotros involucrarnos. Y movimientos rotacionales de la pelvis amplios. Por ejemplo, estos dos ejercicios. ¿Qué logramos con la respiración y qué logramos entonces con estos movimientos? Ya nos hablaste de la pelvis, que es muy importante porque nosotros empezamos a sentir esos cambios en nuestro cuerpo y en la respiración. Entonces, la respiración nos ayuda a mantener oxigenados todos los tejidos, incluyendo el útero y el bebé, ¿cierto? Y los movimientos de pelvis, sobre todo en el trabajo de parto, nos ayudan a la apertura de esa pelvis y al descenso del bebé. Y vamos a hacer ya algo de fortalecimiento. Entonces, digamos que dentro de los ejercicios top que podemos realizar todas las personas es la sentadilla tradicional. Entonces, las piernas abiertas, nuevamente manos en cintura y vamos a bajar llevando la cadera hacia atrás. Pero vamos a combinarlo con respiración. Entonces, tomamos cuando bajamos y botamos por boca al subir. Una clave para la respiración es que exhalamos cuando hacemos el esfuerzo. Entonces, la regla de la E, exhalamos al hacer el esfuerzo. Nariz cuando bajo, boca al subir. ¿Qué es el esfuerzo? Nariz y boca al subir. Y es importante también fortalecer, sobre todo en el segundo trimestre y el tercer trimestre, la musculatura posterior, porque la columna sufre muchísimas modificaciones. Muy total. Entonces, se modifica mucho la postura, aparece el dolor lumbar, que es una de las primeras causas de incapacidad en las gestantes. Entonces, es importante fortalecer toda esa cadena posterior. Entonces, Paula se va a hacer en posición de gateo, posición cuadrúpedo. Y vamos a hacer elevación del brazo y la pierna contraria, coordinando con respiración. Bueno, ella en este momento lo está coordinando súper bien, porque ya lleva como un proceso. Pero entonces, las mamitas que comienzan y tienen esos problemas, ¿ustedes cómo les ayudan? Ahí es importante, por ejemplo, la compañía de los papás. Claro, importante siempre que la mamá se sienta estable, podemos ayudarle con un balón, la compañía, la ayuda del papá. Y pocas repeticiones mientras mejoramos la técnica. Para el equilibrio, miramos un punto fijo. En el ejercicio anterior, que eran las sentadillas, recuerdo que yo trataba de hacer un poquito en la casa y uno siente que le hace presión a la barriga. ¿No hay problema con eso? No, podemos utilizar un balón en la zona lumbar para que nos ayude un poquito a contrarrestar esa presión y para proteger la espalda. El balón es una ayuda fundamental para la actividad física en la gestación. Pero entonces, la mamá ahí no se tiene que preocupar nada porque va a estar súper bien. Si hay un adecuado patrón de respiración y hacemos los ejercicios dentro de la tolerancia de la mamá, no pasa absolutamente nada. Pues Alejandra mencionó balón y a mí lo único que me provoca es como sentarme, jugar, patear y hacer de todo. Pero para la mamá gestante, ¿cómo fue el balón entonces ayudarle en sus ejercicios? Entonces, podemos hacer lo mismo que hicimos ahorita, las mismas movilizaciones de pelvis, adelante y atrás. Además, el balón es una herramienta muy útil porque nos permite activar toda la musculatura de la espalda para mejorar la postura, pero también nos protege el piso pélvico fundamental durante el embarazo. Entonces, ejercicios de pelvis adelante y atrás y los movimientos rotacionales ambos. ¿Los ejercicios se miden en tiempo, en repeticiones? ¿Cuánto tiempo es aconsejable que uno haga esta actividad? La intensidad del ejercicio durante la gestación debe ser una intensidad moderada. ¿Cómo podemos medir esa intensidad? Con la escala de percepción del esfuerzo. Es una escala que va de 1 a 10, entonces 1 es 0 de fatiga, 5 una fatiga moderada y 10 una fatiga extrema. En esa escala deberíamos trabajar más o menos entre 6 y 7, sin llegar nunca a una fatiga extrema. ¿Cómo la mamá identifica que es una fatiga extrema? Entonces, le vamos preguntando a la mamá, mamá, de 1 a 10, ¿qué tan cansada te sientes? Y más o menos entre 6 y 7. Hidratación constante, ropa adecuada, el lugar adecuado. Paula, de 1 a 10, ¿cómo se siente? 6. 6. Ya está sudando, no me da cuenta del calor que se siente. Un respirito, un descansito, Pauli. ¿Y tú por qué recomendarías, Paula, que se hagan estos ejercicios? Bueno, realmente los beneficios, como lo mencionaba Aleja, son muchos. Pues no solamente uno se siente más activo, un poquito cansado, sí. Pero realmente los beneficios se sienten el dolor de espalda, ayuda muchísimo, digamos, la inflamación. Muchas veces pues como en las piernas y eso también ayuda bastante. No, realmente yo, pues a las mamás que están gestando, súper recomendado, pues hacerlo, aprender a respirar es muy difícil cuando ya estamos como finalizando esta etapa y después de haber hecho todos esos ejercicios. Pero realmente es una experiencia que vale la pena. Si podemos hacerlo, pues con prescripción como del médico, hacerla. Genial. Nuestra mamá menciona algo, Juanpa, que me hace pensar en esa hinchazón, en los pies, en esa circulación, ¿cómo mejoramos nosotros también de pronto con estiramientos? Porque con la barriga no me va a dar para estirar, a tocar la punta. ¿Qué ejercicios hacen ahí? Bueno, para mejorar esa circulación. Existen algunos ejercicios que se llaman los ejercicios de bombeo, en donde la mamá, por ejemplo, sentada, podemos hacerlos con Paula. Siéntate ahí en la silla, Paula. Va a colocar los pies en una superficie un poquito más alta que el resto del cuerpo, que la cadera, y hacemos punta de pies y movimientos rotacionales de los tobillos. Es que la silla... Siempre necesitamos ayuda, ¿cierto? Vamos a darle estabilidad. Eso es la silla. Entonces, al hacer esos movimientos, el músculo se contrae y genera un efecto de bombeo, ayudándonos a disminuir esa inflamación y ese demo. Y las mujeres que hacen ejercicio a lo largo de su embarazo tienen menor predisposición a dematizarse. Muy bien. Entonces, ya podemos descansar, Pauli. Muchas gracias. Ya, hidratación, qué bueno... Importante lo de la hidratación. Sí. ¿Cuándo iniciar y hasta cuándo? Bueno. La actividad física. Cuando iniciar, mamás activas pueden continuar desde el primer trimestre, si han cursado sin complicaciones, previa autorización de su ginecostetra. Mamás sedentarias en el segundo trimestre. Exacto. ¿Cuándo terminar? Esa es una pregunta que siempre... ¿Hasta cuándo puedo hacer ejercicio? Hasta que el cuerpo te lo permita. De hecho, ahora estamos como en esta teoría de parir en movimiento. El cuerpo, cuando tú estás en ese trance del trabajo de parto, te pide moverte. Y lo ideal es movernos. Hay algunas posturas, hay algunos movimientos que facilitan la apertura de esa pelvis y el descenso del bebé, que es lo que buscamos durante un trabajo de parto. Entonces, yo les digo que casi hasta el último día, hasta que tu cuerpo lo tolere. Obviamente, con algunas modificaciones de acuerdo a la condición física de esa mamá y a las semanas de gestación que tiene. Perfecto. Pues nosotros nos vamos a una pausa porque nos vamos a hidratar, pero ahora viene algo muy interesante. Ya llega el momento de la relajación. Vamos a aprender algunos ejercicios de yoga y les invitamos para que estén muy pendientes. Y ya regresamos. Estás viendo Padres en Apuros. Siempre hay un momento en la infancia cuando la puerta se abre y se deja entrar al futuro. Graham Greene Abramos la puerta y dejemos entrar al futuro cuando se trate de nuestros hijos. Y tenemos más temas por tratar. Tenemos una invitada especial. Ahorita que estábamos hablando del yoga, nos acompaña Laura Durango, profesora certificada en yoga prenatal. ¿Cuál es la diferencia entre yoga prenatal y yoga tradicional? Bueno, digamos que yoga tiene muchos tipos, por así llamarlo, pero realmente el yoga prenatal es un yoga que está pensado para la mujer en gestación, está dedicado precisamente para ellas, digamos que son rutinas diseñadas específicamente para el tiempo en el que las mujeres están. Buscamos que haya mucha contención, son espacios relativamente íntimos y cercanos y de hecho así lo hacemos con las alumnas que tenemos en este momento, pero buscamos que ahí se sientan muy seguras, contenidas. Los ejercicios usualmente son un poco más suaves, son más lentos. Después de cada postura, siempre nos tomamos unos minutos para que la mamá sienta el beneficio de cada uno de esos ejercicios que va haciendo. Entonces, bueno, y no hacemos una cantidad de ejercicios como que sean súper exigentes con el cuerpo. Cuidamos mucho cada postura dentro del cuerpo precisamente para que la mujer pueda ir como ahondando en ese flujo natural que ahora la acompaña. Yo me imagino una cosa y Laura me perdona, pero yo creo que el centro de yoga debe estar así, así, porque frente al estrés que trae el embarazo y todas las consecuencias, pues lo mejor es ir a buscar un lugar en donde relajarse. ¿O cómo estamos en ese tema? Sí, en ese momento estamos ya teniendo muchas más alumnas también porque creo que es, digamos que está muy nuevo también el tema de yoga prenatal y mucha gente se pregunta lo que tú te preguntabas, Luisa, como, pues, pero ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo así? ¿Yoga no es uno solo? Sí, yoga es una sola palabra, significa unión y amor, pero digamos que tiene ciertas vertientes y por lo menos en yoga prenatal lo que sí tratamos de garantizar es que sea un espacio muy cuidado y con ejercicios muy cuidados dedicados a la mujer en gestación. ¿Qué diferencia? Laura es mamá. Sí. O Juanpa, Laura es mamá. Ay, ¿verdad? Cuéntanos entonces la experiencia, Lau. Tengo una chiqui de cinco meses. ¿Cómo se llama? María. María. ¿Y tú entonces aplicabas esto que vamos a aprender hoy en gestación de María? Sí, digamos que toda esta información y esta formación llegó a mí un poco antes de María, yo sin esperarlo mucho, esperando que iba a ser mucho más para dedicarle a las mujeres con las que trabajo y acompaño durante gestación, parto y posparto, pero sorpresivamente cuando terminé esa formación me di cuenta que había sido también una formación para mí misma, había sido parte de mi proceso interior que había buscado estar ahí para aprender un montón de cosas para mí primero y a través de eso poderle transmitir a las mujeres que acompaño. Ella dice algo muy importante que yo creo que todas las mujeres ahorita estamos trabajando mucho en eso que es el amor propio. Primero, transformarlo de adentro para así nosotros también brindarles ese amor y esa seguridad a nuestros niños, ¿cierto? Sí, así es. Yo quisiera entonces, Laura, que arranquemos con unos ejercicios para que todos estemos sintonizados, tranquilos, relajados y podamos enseñarle esto a todas estas mamás que nos están viendo y que quieren aprender. Perfecto. Y sería muy bueno que nos explicaras porque yo no sé nada de yoga y yo sé que muchas mamitas y muchos papás que nos están ahí acompañando en las pantallas tampoco saben, entonces empecémosles a motivar para que practiquen yoga. Sí, yoga es, digamos, que va un poco más allá del cuerpo físico, obvio trabajamos con el cuerpo físico porque es el vehículo con el que vinimos a esta tierra, pero vamos un poquito más allá y trabajamos con cosas más profundas que solo el cuerpo porque a través de los movimientos que hacemos en yoga digamos que alcanzamos a tocar también el cuerpo emocional, el cuerpo mental y el cuerpo espiritual que aunque no se ven también están ahí y también están presentes durante el parto, durante la gestación y también durante la maternidad. La mente es la música, nos relaja, nos lleva a lo espiritual. De alguna manera y de hecho en yoga, sobre todo yoga prenatal, se recomienda mucho hacerlo con los ojos cerrados y que la mujer normalmente mire al entrecejo y para ella es cómodo mirar al entrecejo porque también es un espacio en el que la mujer debe entrar consigo misma, abrazarse en esa nueva etapa de gestación y también en ese abrazo abrazar todos los cambios que está teniendo que son más allá de los físicos. Qué bonito, empecemos entonces. Veamos entonces algunos ejercicios, yo quisiera también hacerlos, yo no estoy en embarazo pero siempre lo he dicho, como padres tenemos una responsabilidad al lado de nuestras mujeres y es darles apoyo, compartir momentos, se enriquece ella pero también se enriquece uno, entonces comencemos. Además, porque aunque la mujer es la que carga al bebé físicamente, ese bebé tiene tu energía pero también la de tu pareja, así que todo lo que sucede ahí adentro tiene que ver con los dos. Muy bien. No es solamente lo que le pasa a ella. Bueno, normalmente para empezar una clase de yoga prenatal hacemos un previo calentamiento suave, como les decía ahora, pensado precisamente en esos cuerpos, entonces uno de los primeros ejercicios que hacemos es manos a la cintura y empezamos a dar movimientos circulares suaves, aquí trabajamos más que con repeticiones con tiempos, durante tiempos establecidos para que la mujer vaya sintiendo cómo se va soltando todo en su cuerpo y se va relajando y se va preparando también cada uno de los órganos y los músculos que van a intervenir dentro del ejercicio que vamos a hacer en la secuencia de yoga. Este ejercicio normalmente lo hacemos primero para un lado y después iniciamos hacia el otro lado. Nos devolvemos. Exacto. Invertimos. Ahí debemos estar respirando, ¿cierto? Sí, inhalamos y exhalamos todo el tiempo por nariz, en lo posible. Y ya lo aprendimos con Alejandra que toda actividad física pero por la nariz. Sí, yoga es nariz. En yoga es diferente la respiración. Siempre por la nariz. Siempre. Inhalo y exhalo por nariz a no ser de que vamos a hacer algún pranayama que es como se le llama a las respiraciones en yoga específico que tenga alguna indicación diferente. Muy bien. Y usualmente pues digamos que cuando estamos parados no por seguridad de las mujeres pero cuando estamos sentadas ellas deben tener los ojitos cerrados y mirada al entrecejo. Listo, que enseguida lo vamos a hacer con el ejercicio que sirve. Luego de este ejercicio podemos hacer otro ejercicio que es gato vaca. Vamos a decirle a Pauli que nos ayude. Qué maravilla. No sé si los televidentes alcanzan a escuchar las hojas cayendo de los árboles acá en el Parque. Como que nos ambienta este momento además. Entonces este es un ejercicio que se llama gato vaca. Si tú quieres lo puedes ensayar. ¿Gato vaca? Sí. ¿Qué cosa más curiosa? Ya vas a ver por qué. Pero ella está en cuadrupedia ¿cierto? Hay que revisar que la mano, el codo y el hombro estén alineados. El ancho debe ser el ancho de los hombros. Lo mismo que su cintura un poquito más amplio Pauli eso debe estar alineada la cintura con la rodilla. Esto no solamente para el equilibrio sino para algo más. Sí, ya te voy a explicar cuáles son los beneficios por ejemplo de esta postura. Y lo que ella va a empezar a hacer es que primero va a garantizar que tiene muy lineal su columna y que la cabeza está alineada con la columna y ahí empieza después a hacer los movimientos. Gato vaca. Entonces, ahí baja, exhala, sube, inhala y cuando inhalar queda la columna y lleva el cóccix y la coronilla al cielo. Ah, sí. Inhala, muy bien y exhala. ¿Qué hace este ejercicio? Por ejemplo, nos ayuda a distribuir toda, a oxigenar toda la columna mientras ella va haciendo esos movimientos y también ayuda a posicionar el bebé en la medida en que van avanzando las semanas de gestación. Estas clases, por ejemplo, ¿cuántas mamás son por grupo o cómo hacen? Porque yo veo que definitivamente tienen que ser dirigidas y con mucho cuidado. Entonces, ¿cuántas mamás nos acompañan normalmente en estas? Cuatro. Cuatro. Porque, digamos que brindamos un servicio semi-personalizado precisamente por lo que tú dices, necesitamos estar concentrados en las mamás, en su energía, de todas maneras cuidamos que los ejercicios sean suaves, por eso les decía ahora que no hacemos asanas de movimientos exagerados ni extremos con el cuerpo, pero precisamente es para cuidar todo ese ámbito de la gestación. ¿Tienen un momento donde solamente se da conexión con el bebé? Siempre una clase de yoga inicia con un calentamiento que es parte del primer ejercicio que hicimos, luego hacemos diferentes posturas con tiempo como les dije, asanas, después de cada postura siempre relajamos que por ejemplo yo le podría decir descansa y puede tomar una postura que es la postura hacia atrás del bebé que le ayuda hasta para uno nuestros hijos son felices tirándose hacia la cama y las caderas yo recuerdo esa posición y recuerdo que es como si concordia que no hubiera de hecho las mujeres en embarazo siempre debe haber una apertura que fue como Pauli lo hizo hace una apertura un poco más grande de la cadera para darle espacio al vientre precisamente y por eso también cuidamos que no sea una cantidad exagerada de mamás para que podamos cuidar como las posturas de cada una luego de ese descanso que hacemos entre cada una de las posturas normalmente al final de la práctica cuando hacemos toda la crilla todas las asanas damos un espacio a descanso completo porque realmente ahí es donde después de hacer todos los movimientos aprovechamos en todos los cuerpos el que vemos y los que no vemos todo el beneficio que nos trae cada uno de los ejercicios yo quisiera que retomáramos algo lo hemos hablado pero quisiera que hiciéramos énfasis en esto y son los beneficios que trae hacer tanto yoga como actividad física para que las mamás tengan muy presente y estén motivadas a realizarlo ¿qué podríamos decir Laura? bueno que así como Aleja también mencionaba digamos que preparamos el cuerpo para la gestación y el parto pero también en yoga nos encargamos de que la mamá abrace esa nueva etapa en la que está se reconcilie con eso y trabaje no solo en su cuerpo físico sino en el resto de cuerpos que no vemos el emocional el mental y el espiritual entonces es un espacio muy propicio para eso y también para estar en contacto con otras mujeres que están en tu misma situación eso da como cierta cama de advertería y como que es rico llegar y ver otras personas que están en tu misma situación y poderse abrazar de alguna manera en ese espacio a simple vista uno podría decir hay por tanto los ejercicios de actividad física como yoga son muy similares pues obvio hay más ejercicios esto solamente es una pequeña pequeñísima pequeñísima muestra de todo este mundo que abarcan ambas ambas disciplinas ¿cuáles son las diferencias Alejandra desde la parte de la actividad física y Laura desde la parte del yoga que guardan una con otra? para mí más que diferencia creo que son un complemento posiblemente la actividad física solamente trabaje un poco más enfocado solo en el físico en el cuerpo como tal en este que es tangible músculos estiramientos y el yoga aunque trabaja la parte física no es tan duro en el cuerpo sino que va dando un poquito más de fluidez en esa etapa de la gestación entonces para mí más que grandes diferencias porque como tú dices pueden haber movimientos o ejercicios que son similares son complementos perfecto yo pienso que también son complementos el cuerpo está diseñado para moverse incluso durante la gestación y cada mamá de acuerdo a sus preferencias y de acuerdo a su condición física escogerá qué actividad decide realizar ¿cierto? pero las dos son complementos ambas se complementan genial ¿acompañan ustedes entonces en el momento del parto de las mamás? cuando trabajamos como dula sí eso hace una dula ¿qué es dula? una dula es una mujer que desde el corazón acompaña una familia porque realmente no solo es una mamá ahí ya no hablamos de un ente único sino que hablamos de una mamá con un papá o una pareja y ese ser humano que también viene en camino y lo que hacemos es que durante la gestación el parto como tú mencionabas y el posparto hacemos un acompañamiento integral para darle información sobre todo certera oportuna contención para que la mamá conozca muy bien ese proceso más allá de lo físico porque yo pienso que lo físico es como realmente la punta del iceberg o sea la pancita es la punta del iceberg lo que pasa detrás de la panza son una cantidad de cosas que a veces uno ni siquiera dimensiona cuando se va a meter a ese cuento que maravilla todo esto Juanpa total un nuevo mundo para nosotros que no teníamos ni idea que había yoga que había ejercicios como más allá de uno irse al gimnasio a quemar las mamás gestantes también tienen su momento también tienen su espacio y tienen sus ejercicios redes sociales para compartir donde las podemos encontrar bueno invitamos a las mamás gestantes a Natal Natal es un centro dedicado solamente a mujeres gestantes somos fisioterapeutas y personas expertas en mujeres gestantes que eso es muy importante tenemos diferentes servicios yoga prenatal la preparación física para el embarazo y el trabajo de parto los masajes prenatales y próximamente para marzo planeamos abrir una nueva clase que se llama ballet y danza contemporánea especial para gestantes muy atentos a las redes sociales las encontramos como arroba Natal Fin muy bien despidámonos entonces haciendo un último ejercicio yo no vi a Luisa en acción yo quiero verla Luisa en acción y todos sumémonos y despidámonos relajados porque es viernes super vamos a ir a postura fácil que es sentados con los pies cruzados o semi cruzados como sea más cómodo para cada uno vamos a garantizar que la nalguita esté muy bien anclada al piso los disquiones que son como los huesitos que tenemos ahí atrás estén muy bien pegados al piso vamos a poner las manos en las rodillas esta fue la luz pero no importa vamos a respirar profundo inhalamos exhalamos inhalamos nuevamente exhalamos y estando ahí vamos a empezar a hacer círculos desde la parte de la cintura con toda la columna se llaman círculos sufi también nos ayudan a oxigenar toda la columna perfecto nosotros aquí seguiremos con este y muchos otros a ustedes muchísimas gracias por estar acá a paula a julieta que está ahí también y a ustedes por estar en padres en apuros feliz fin de semana nos vemos gracias chau 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 chau